El jaguar camina despacio agachando su cuerpo, se mueve lentamente. La app Cine para Todos me parece muy interesante, creo que es una app que permite que personas con diferentes discapacidades podamos vivir el cine. Cine para Todos es un espacio de entretenimiento y cultura incluyente que le permite a las personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva disfrutar de funciones de cine completamente accesibles y gratuitas gracias a la audiodescripción, el lenguaje de señas y la subtitulación especial. Héctor de Blanco y Andrea de Negro. Y ya no solamente en un teatro, en una sala de cine, sino desde cualquier casa, desde cualquier dispositivo, uno puede tener las ayudas y poder disfrutar las películas. Gramacate sostiene la puerta, la mira y examina el cuarzo de su collar. Esta aplicación se encuentra disponible para dispositivos móviles con sistemas operativos IOS y Android de fácil descarga y de forma gratuita. La invitación es a que más personas con discapacidad descarguen la aplicación Cine para Todos, puedan disfrutarla, más personas se capaciten del tema tecnológico y que estos proyectos lleguen a más municipios. Es una alternativa sin precedentes para las personas con discapacidad en el país, pues ha favorecido su inclusión social gracias a las TIC en Colombia. Gracias por ayudar a los ancianos y por haber logrado todavía más allá de lo que dice el deber.